Cazú posta públicamente junto a un hombre. ¿Hay romance en puerta? Sin duda alguna, una de las relaciones más polémicas del momento es la de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, quienes pusieron su romance pausada, como ellos lo mencionan, y posteriormente comenzaron una relación muy rápidamente y se casaron cuando Ángela ya era mayor de edad. A raíz de esto, todo esto ha traído una ola de cierta manera comentarios no muy positivos y de cierto modo hay quienes apoyan y no apoyan tanto a la pareja. Pero en medio de toda esta controversia también se encuentra Cazú, porque pues Cazú tiene una bebé de Cristian Nodal de nombre Inti y pues obviamente esto es polémica y pues sigue generando y va a seguir generando polémica porque tienen un vínculo que los une. Y pues bueno, ¿qué fue lo que hizo Cazú cuando Cristian Nodal se casó? Pues prefirió mantenerse alejada de las redes sociales, dejar atrás este tema y enfocarse simplemente en su bebé. Hubo demasiados comentarios de quienes apoyaban a Cazú y hubo demasiados comentarios de que ¿por qué se estaba ausentando las redes sociales? Esto lo estaba haciendo debido a que Cristian Nodal y Ángela Aguilar comenzaban a acaparar todos los titulares de internet debido a su relación, debido a cómo iban llevando su relación y pues obviamente cuando decidieron casarse, pues esto fue algo que se hizo muy pero muy viral en internet y pues de cierta manera Cazú prefirió mantenerse un poco alejada de este tema. Cazú retoma sus redes sociales y anuncia nueva música y pues de ahí comenzaron de nueva cuenta los mensajes de apoyo diciendo bien Cazú, esperamos tu nueva música, esperamos verte mejor, el fin. De ahí en adelante Cazú ha decidido de cierta manera mantenerse un tanto al margen del tema y no contestar ni caer en provocaciones, por ahí Ángela Aguilar de cierta manera hizo ahí un comentario de ahí dijo esto fue un romance que pusieron en pausa y que decidieron retomarlo nuevamente y a su vez dijeron todas las personas que estaban involucradas estaban completamente de acuerdo en esto obviamente haciendo referencia pues que Cazú estuvo de acuerdo en esto y ella dijo yo no soy la villana de la historia, yo no le rompí el corazón absolutamente a nadie y no hubo lastimados en esta historia. Sin embargo Cazú dijo lo mismo que siempre he dicho yo prefiero mantenerme alejada del tema, prefiero mantenerme ajena y no contestar a comentarios que la verdad están un tanto de más. Pero ¿qué fue lo que pasó recientemente con Cazú? Cazú recientemente fue visto en un antro nocturno en el cual pues por ahí se le vio muy cerca de WP no me refiero a WP se pluma sino que como tal es el nombre de este artista WP entonces como tal estas imágenes no presentan demasiado no es como que se estén dando un beso, no es como que estén agarrados de la mano pero si se ven muy juntitos entonces ya saben internet comenzó de que probablemente venga una relación en puerta probablemente que Cazú se esté dando una nueva oportunidad en su vida el fin un montón de comentarios sin embargo Cazú no se manifestó en redes sociales para decir si es o no algún romance, si se tiene o no algo con esta persona y pues simple y sencillamente está decidiendo mantenerse como tal al margen de esta situación simplemente falta esperar para ver qué es lo que comenta de esto en redes sociales y cómo se pronuncia en redes sociales ante este tema pero para seguir de cerca lo más polémico que ocurre con la relación del momento y pues con su expareja Cazú síguenos en redes sociales y en todas partes Ponte EXA Ponte EXA FM 91.7 en todas partes Ponte EXA Ponte EXA